No se muestran en actos públicos ni en las redes sociales, son contadas sus apariciones en programas de televisión y tampoco es frecuente verla protagonizando la portada de algunos de sus discos, esto pese a que sus canciones son auténticos éxitos globales. Todo el mundo reconocería una de sus canciones, pero no serían capaces de reconocer su rostro, y esto porque lleva tiempo sin mostrarlo, pero ¿por qué tomó esta decisión? ¿Qué oculta su rostro bajo esas pelucas? Si quieres saber la respuesta no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Hace ya varios años que sí, a uno de los cerebros que hay detrás de muchos éxitos de Beyoncé, Rihanna o Britney Spears decidió no mostrar su cara en público, y para saber por qué debemos remontarnos al año 2013. Se trata de un artículo de ese año publicado en la revista Billboard, escrito por la propia artista, en la que relata que ella y la fama nunca serían buena pareja, sobre todo por el odio que provoca estar en el punto de mira. Ella dice lo siguiente, Si alguien aparte de la gente famosa supiera lo que se supone ser una persona famosa, nunca querría serlo. Todo tiene que ver con los haters, ya sean los de la tele o los de internet. No quiero ser famosa o reconocida, he estado escribiendo canciones para las estrellas durante un tiempo, y me he convertido en amiga suya. Veo cómo es su vida y no es algo que quiera para la mía. También en el show de Helen, también explicaba su decisión de ocultar su rostro tras una peluca. Es para poder ir a Target, unos grandes almacenes, y poder comprar una manguera si quiero, o si necesito ir al baño y poder hacerlo al lado de la carretera, y que nadie me siga con una cámara intentando conseguir una foto. Sin embargo, en los últimos años, Sia ha estrenado una cuenta de Instagram, y la actualiza regularmente, aunque con muy pocas fotos donde deja ver su cara. Sin embargo, la fama de esta artista no hace más que crecer, debido a las populares canciones con el famoso DJ David Guetta. Pero ahora es tu turno. Cuéntame si sabías la razón por la que Sia no muestra su rostro. Y si este video te gustó, no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.